Viva México, Viva América, con suelo bendito de Dios. Viva México, Viva América, con sangre por ti doy yo. Viva México, Viva América, con sangre por ti doy yo. Viva México, Viva América, con sangre por ti doy yo. Viva México, Viva México, Viva América, con sangre por ti doy yo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Vandré por ti daré yo! ¡Viva México! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva la Prov fight a transformación! ¡Viva! 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 ¡Viva Claudia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los migrantes! ¡Viva! ¡Que viva todos los migrantes! ¡Viva! ¡Que viva el mariachi! ¡Viva! ¡Avanzamos compañeros! ¡Avancemos! ¡Bienvenidos a otro video en mi canal! Estoy cubriendo esta manifestación en apoyo de Claudia Sheinbaum, que es la candidata para presidenta de México por los partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde. Está la gente aquí debajo de este arco del puente de Brooklyn. A las personas que están aquí, pues obviamente apoyan al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y están pidiendo a la gente mexicana que vote por Claudia Sheinbaum el domingo 2 de junio de 2024. En el 2018 viajé de aquí de Nueva York a la Ciudad de México para estar en la inauguración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora nuevamente voy a viajar a México el 1 de octubre, que es el último día de gobierno del presidente AMLO y sería el primer día de gobierno de Claudia. Las personas que quieran apoyarme económicamente, en la descripción del video les dejo el enlace a Paypal, donde pueden hacer una donación para apoyarme, para cubrir los gastos, pues de ir allá a cubrir la inauguración del gobierno. El gobierno de Claudia Sheinbaum, las encuestas dicen que ella va a ser la próxima presidenta de México, pero claro, la gente tiene que votar por Claudia y por eso están haciendo esta caminata. Empezaron en Brooklyn, en el municipio de Brooklyn y ahora van a terminar en el municipio de Manhattan. Así es que si ustedes apoyan al presidente AMLO y quieren, pues voten por Claudia el domingo 2 de junio de 2024. Ahora está un mariachi que se llama Mariachi Talavera, estaba otro mariachi en el parque donde empezaron la caminata. Academia de Mariachi Nuevo Amanecer, pero ellos se tuvieron que ir y ahora sigue este mariachi. ¡Morena! 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 Bueno, gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien.